Porque viene una instancia difícil en la que tenemos que soñar en clasificar a los Juegos en Tokio, así que creo que todos estamos motivados, decisivos a hacer las cosas bien y esperamos que el profe nos dé la oportunidad. Justamente hablando sobre el profe, ¿cómo va el trabajo? Sé que es el primer día, entiendo, pero me imagino que al ser ya alguien que ya conocen del medio, pues también ya los conoce a ustedes. Sí, claro. Sabemos que tiene rodaje en primera división y en otros equipos también. Sabemos que es nacional, también es importante porque sabemos que también ha sido futbolista y sabe las situaciones que se dan dentro del terreno de juego, así que eso es importante para nosotros porque tenemos las armas necesarias, como te repito, tenemos muy buenos jugadores que están destacando en primera división, así que tenemos un buen equipo, una buena base y esperamos que si se acoplan otros jugadores también sigamos fortaleciendo esta selección.